Bueno, hace ya un tiempo se iba a presentar la adecuación, cuando presentó Cablevisión y dentro de esa adecuación hay que hacer un cambio a la grilla por la ley de medios en la cual hay que ingresar todos los canales que son del gobierno y a su vez si ingresamos canales, tenemos que sacar canales que ya estaban en vigencia que la gente estaba viendo, digamos, los clientes. Bien, ¿se puede mencionar entonces cuáles son los canales que van a ingresar y cuál es lo que van a salir? En primer lugar, digamos, el canal 2 va a ser ocupado por el canal local como era en los primeros tiempos de Cablevisión, o sea, del cable, del canal local porque ya también hay una disposición de AFCA que ese canal tiene que salir, o sea, el canal local tiene que salir en la frecuencia 2. Bien. Después se van a restar 5 canales de la grilla, que te voy a nombrar cuáles son. Sí. Este, que en este momento estamos siempre hablando de la frecuencia analógica. Ajá. Este, la sintonía 58, el Guild, desaparece, digamos, se saca, la sintonía 35, Estudio Universal, la sintonía 70, Mad Music, 71 VH1, también de música, y Argentinísima, la S de la 75. Bien, ¿esos salen de la grilla? Salen de la grilla, no así en la grilla digital, digamos. En la grilla digital o en la computadora. Sigue la misma programación, como estaba. Bien. Esta es la grilla analógica. Vuelvo a repetir, esto no es que Cablevisión haya querido sacar canales, ni poner, es obligatorio, por la ley de medios hay que adecuarse a ella, como ya todos habrán escuchado, seguro. Y por ahí hay que hacer todos estos cambios. Bien. ¿Y cuáles son los canales que ingresan? Bueno, estamos hablando de la sintonía 21, Paka Paka, ese sería ingresa, C5N en la sintonía 5, la sintonía 34, Inca TV, que también sería del gobierno, 71, Crónica Musical, y el canal EVEN en la sintonía 77. Bien. Con esos tres canales, que serían Paka Paka, C5N e Inca TV, se completaría la grilla de los cinco canales que propone AFTA, que se tienen que emitir. Digamos, en realidad, en ningún momento la ley dice que tiene que salir o por la señal digital o en la señal analógica, no especifica, pero bueno, ellos dicen que tiene que salir en la señal analógica también. No, porque nosotros en la grilla digital ya estaban estos servicios. Claro. Es decir que quien tiene el sistema de televisión por cable, quien tiene cablevisión y tiene lo que es el sistema digital, no va a sufrir ningún cambio. Claro, el que tiene el cambio lo va a sufrir el que tenga analógico solo. Analógico, bien. Digamos, ahí se va a ver, porque también todos sabemos que el que tiene digital para poder ver el canal local, tiene que volver al sistema de televisión.